Lo parecido ocurrió esta tarde en Chorrillos, nuestra compañera Lourdes Castillo nos informa en vivo. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Marisol. En imágenes les mostramos lo que ocurrió esta tarde en el restaurante Brisa Marina, aquí en Chorrillos. 3 y 30 de la tarde, cuando estos sujetos con armas de fuego amenazaron no solo a comensales, sino también a los empleados del local. Vemos en imágenes como uno de ellos se acerca directamente a la barra y logra sacar dinero. Se lleva laptops, se lleva incluso iPads y todo lo que pudiera servirle para venderlo en el mercado negro y como sabemos, pues, ganar algunos soles, sobre todo en estas épocas. Ahora, lo más difícil es que este restaurante se había abierto recién hace seis meses en medio de este tiempo de pandemia. Este empresario, Jorge Tirado, estaba dándole duro al trabajo y estaba saliendo adelante poco a poco con mucho empeño y como vemos, con el debido distanciamiento, protocolo de seguridad, de bioseguridad. Y esto le pasa hoy a las 3 y 30 de la tarde, cuando estaba con los comensales. Me dice que, si bien es cierto, no se ve en las cámaras de seguridad, los delincuentes no solo se fueron a la zona de la barra, sino que también atacaron a los comensales, incluso les han quitado sus pertenencias de manera violenta. No se va a seguridad de las noches. Sí, entraron dos asaltantes, tres realmente, dos en la parte de la terraza, uno directamente al salón, dos lamentablemente a amedrentar a nuestro público y uno se fue todo el tema de la barra. ¿Podemos pasar la barra, por favor? Sí, claro. Continuamos, por favor. Mientras este delincuente estaba aquí en la barra, el otro delincuente que estaba con el público les quitaba las joyas, carteras, celulares, dinero y todo lo que les servía. Exacto. Lo más preocupante, abrieron nuestra caja. Bueno, se robaron 2.000 soles, más o menos, aproximadamente. Sin embargo, nosotros tenemos material en el cual teníamos aipas que controlaban todo el tema de los meseros y todo el tema era el laptop donde llevábamos toda la contabilidad de la empresa y material privado, netamente, ¿no? Toda la zona de acá. Nos es difícil a nosotros poder afrontar este golpe debido a que somos un restaurante nuevo cumpliendo con todos los protocolos, tratando de emprender en la zona, pero nada, tratar de salir adelante ahora y, bueno, realmente... ¿Estos delincuentes llegaron a pie en algún vehículo? Tres delincuentes en el cual estuvieron esperándole un vehículo afuera amarillo, el cual actualmente ya está en la Divincre junto con... O sea, serían dos personas, el que manejaba más, uno más, gracias a la comisaría de Chorrillos de Villa, ya que las cámaras, como pueden ver... ¿Los han capturado? Han capturado a dos, han capturado a dos actualmente y están por la búsqueda, uno, ese que manejaba, y uno, un asaltante más, faltan dos más y estamos esperando que se completen a los tres, porque realmente serían cuatro más el que manejaba, ¿no? ¿Han logrado recuperar algo de lo que se han robado? Aún no, eso es lo preocupante. Y nosotros, más que la parte económica, ese material que tenemos del mismo restaurante, ¿no? Muy preocupados. Ahora, los trabajadores, ¿dónde tuvieron que refugiarse? Si nos muestras, por favor. Los trabajadores actualmente, bueno, en ese momento fueron a la cocina corriendo. En el video se observa que en algún momento salen ellos con tal de poder sobreguardarse, sin embargo, los rateros comienzan a apuntarlas con armas, ¿no? Actualmente estamos haciendo trabajos de mantenimiento en la cocina y poniendo... Es una seguridad que van a colocar, ¿no? Hemos tenido que, ahorita en la tarde, ponernos las pilas y comenzar a invertir en temas de cámaras, no solo en cocina, sino en la parte de terraza, en parte de salón, y desde el primero tendremos seguridad en la parte de afuera, ¿no? Para todo nuestro público, más bien, avergonzados con el tema y tratando de dar lo mejor posible. No, no tiene de qué avergonzarse esto. Le ha podido ocurrir a cualquiera, y lamentablemente ocurre en esta época del año con personas... Y es frustrante, Lourdes. Sí, es frustrante que esto ocurra en medio de las dificultades que tienen estos empresarios para poder reabrir sus restaurantes, sus negocios, después de meses de haber estado cerrados, de volver a invertir, y sucede esto. Nuestra solidaridad con Jorge Tirado, y ojalá que estos delincuentes sean sancionados y que este robo, como tantos otros, no quede impune. Gracias, Lourdes Castillo. Envite.